¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora entre Isa Pantoja, Raph, esa boda que están preparando y sobre todo lo que más llamó la atención, el tema de Jorge Javier Vázquez, esa pullita a Isabel Pantoja. ¿Creéis que la madre Isabel Pantoja va a ir a una boda en la cual va a estar invitado como padrino Jorge Javier Vázquez, en el cual ha hecho muchísimo daño con la herencia envenenada, recordar? O sea, yo puedo llegar a entender que Isabel Pantoja también tengo, te os digo una cosa, Isabel Pantoja creo que tiene un poco la memoria selectiva. No sé si recuerdan que desde Sálvame se filtró algunos datos de su aborto y tal, o sea, lamentable. Yo no sé qué proteccionismo ella dice que ha tenido con respecto a Jorge Javier. Y bueno, vamos a ver también la última hora desde su Instagram un vídeo en el cual, aparte de este noticiero que vamos a leer ahora, pero vamos a ver exactamente en qué punto están ahora mismo a Raf, lo único que tiene subido a sus redes sociales es que estuvieron anoche de cumpleaños en una discoteca. No sé el cumpleaños de quién sería, me imagino que sería de algún amigo o no sé si de alguno de ellos, creo que no, porque yo sigo sus publicaciones y se me habrá escapado, pero realmente creo que no, sería de algún amigo. Y bueno, vamos a ver lo que dice Isabel Pantoja sobre la boda, ¿vale? Y no me ha aparecido por aquí. ¿Por qué? Pues porque chicos, preparar una boda en tan poquito tiempo, de verdad, es horrendo. O sea, no se veía que había que hacer... Bueno, tan poquito tiempo, tan poquito tiempo, porque es verdad que Raf ha estado en superviviente y él no ha podido tomar parte en algunas decisiones, pero sí que es cierto que Isa y Raf sabían que tenían la boda, creo que es en octubre, ¿no? Septiembre-octubre, lo saben... Bueno, es que creo que no se ha llegado a decir, ¿no? Pero bueno, se intuye septiembre-octubre, lo sabéis desde hace muchísimo tiempo, porque se ha pospuesto en varias ocasiones, antes del reality, de entrar a Raf se podría haber avanzado bastante, y bueno, las cositas de última hora, pues entiendo que tiene que ser un poquito locura, si no se ha hecho hasta ahora, a falta de dos, tres meses, ¿no? ...hacer tantas cosas y todo porque durante estos meses me he centrado tanto en supervivientes que a Raf pensaba que lo tenía todo organizado y no, había muchas cosas... A Raf pensaba que lo tenía todo organizado. A ver, claro, ella está en Madrid, ella no está en su casa, está permanentemente defendiéndolo, eran tres galas semanales, no podía, no podía. Pues que todavía no estaban decididas, pero va a ser súper bonita, de verdad, ya me lo estoy imaginando todo y me encanta, me encanta. ¿Os acordáis de esa Isa que estaba obsesionada con el gimnasio, que medía los gramos de la comida para que todo cuadrase? Bueno, esto suele pasar cuando, sobre todo cuando una chica se va a casar, que soy más meticulosa, ¿vale? Por lo general, con, ay, tengo que entrar en el vestido de la 40 o de la 38 o de la 36, no puede ser, ¿no? Los hombres somos un poquito más, como que nos da igual. Vamos, no es mi caso, ya sabes que yo soy puntual con mi deporte y mi comida, no abuso, pero sí que es cierto que normalmente cuando se va a casar una chica, normalmente eso, lo mide todo, que quiere entrar, que tengo que echarlo más delgada que nunca he echado, en fin. Lleva todos los días al gym con mi yoga, con todo, pues no queda nada. Nada, entonces ahora toca volver a retomar esa rutina, pero bueno, yo he sido a los extremos, lo mismo me da por ir todo el rato, todo el rato, todo el rato al gimnasio, que lo mismo a lo mejor, pues eso, como lo que me apetece y eso. Y yo he perdido como 4 kilos y pico, casi 5, durante esos meses, yo creo que ya los recuperé, pero ahora toca volver, no creo que me cueste, pero igualmente ahora en verano, la verdad, es que da mucha pereza porque hace mucho calor, en fin, pero hay que hacerlo. Hombre, sí que es cierto, sí que es cierto que en el verano hacer deporte es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado y a no ser que en el gimnasio tengan aire acondicionado y tampoco te resfríes porque hacer deporte de aire acondicionado, bueno, es todo un poco contraproducente. Pero bueno, vamos con la noticia que la cual más o menos es un resumen de lo que fue el de Luz y en el cual yo propongo, ¿no? ¿Creéis que Isabel Pantoja, que todavía no está confirmada si va o no va, no le habrá sentado mal el hecho de que Isabel Pantoja en pleno directo haya propuesto a Jorge Javier Vázquez ser el padrino con la de daño que le ha hecho Jorge Javier? Porque al final sabemos que Jorge Javier le dio mucha caña durante muchos años en el tomate en Salvan y demás. Luego se reconciliaron, eran como almas gemelas, dando las campanadas juntos y demás. Pero ya luego vino la última parte que fue otra vez, oye, tenemos aquí a Kiko Rivera, la herencia envenenada, aquí, bueno, aquí tenemos para rato, aquí tenemos para rato, la verdad que les dio para varios buenos programas del De Luz, exitosos, pero claro, no contaban con que le iban a hacer daño a Isabel Pantoja. Y ahora, claro, una vez que Jorge Javier es propuesto como padrino, ¿creéis que Isabel Pantoja se quiere cruzar con él? O sea, es que es bastante fuerte, vamos, que yo no sé si va a ir, no va a ir. Yo entiendo que cuando un famoso invita a otro famoso, sobre todo Jorge Javier, que primero le gusta la fiesta y segundo que aparte de no quererse perder una, tener a Isabel Pantoja cerca al final y tenerla metida en tu bolsillo, en este caso Jorge Javier, que la tiene metida en el bolsillo desde hace varios años, es precisamente por eso, por este tipo de cosas, para poder tener primicia, para sacarle cosas que no le sacan otro. Yo recuerdo a Isabel Pantoja en algún reality que simplemente iba de colaboradora, no iba defendiendo a nadie. Y le decía, ¡ay, Jorge! Es que siempre me saca lo que no me saca nadie. Es decir, que ya en mediodía no eres capaz de soltar prendas y Jorge Javier ahí, muy meticuloso, le sacaba de todo, ¿no? La verdad que así ha sido, ¿no? Yo, evidentemente, creo que Isabel Pantoja irá a la boda de su hija, pero que no le habrá gustado el detalle, seguro. Y sobre todo si va Jorge Javier, yo creo que se lo va a pensar y mucho. Bueno, Isabel Pantoja y a Raf Beno dan detalles de su boda. La hermana de Kiko Rivera quiere que Jorge Javier sea el padrino del enlace. Isabel Pantoja y a Raf visitaron el plató el viernes de luz, el día 7 de julio, desde hace tres días. La pareja habló en el espacio de Telecinco sobre su historia de amor y su boda. Tras varios retrasos, tendrá lugar el próximo mes de octubre. La entrevistada dijo que los cambios de fecha del enlace se debían a que estaba intentando que se solucionaran sus problemas familiares. Ella explicó que no espera que en la celebración acudan ni Kiko Rivera ni Irene Rosales y ha dicho que no iba a ir y que Kiko lo tenía que decir él. Estaba claro que tampoco. Y su tío Agustín Pantoja también dijo que no contaba con su primo Manuel Cortés y Alma Boyo, así como la madre de Héctor Raquel Boyo. Al final, en fin, es mejor que estén los que quieran estar y punto. También os digo. Por otra parte, afirmó que al evento están invitadas su madre Isabel Pantoja y su prima Anabel Pantoja. La hija de la tonadillera anunció que la boda será en Sevilla por lo civil y tendrá toques árabes. María Patiño le preguntó si habrá una exclusiva con alguna revista. A lo que ella contestó, no nos han hablado, pero boda va a haber con o sin exclusiva. A ver, ellos lo que están deseando es casarse. Además, se les ve mucho que se ha hablado siempre de no, que Arraf está por el interés. Mira, llevan cuatro años y han sido inseparables y no ha habido titulares sobre ello. A no ser alguno que otro inventado por ahí, eso sí. Pero van a lo suyo y sin más, ¿no? Bueno, el padrino de la boda, Isabel Pantoja, sorprendió a los espectadores y al equipo de Viernes de Luz al hablar sobre el padrino de su boda. Me gustaría que fuese Jorge Javier Vázquez. Ella explicó los motivos. Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora. Estoy súper contenta. La boda se ha pospuesto varias veces. Por otros motivos, por terceros siempre y nunca, por algo nuestro. Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino, pensé en Jorge porque ha sido como mi padrino televisivo. Yo sinceramente, o esta chica no recuerda todo el daño que le ha hecho a su familia o es que realmente tiene un problema serio. ¿Habrá hombres en su familia o en la familia de Arraf que pueda ser su padrino? Entiendo que ella quiere que sea alguien de sus... O sea, es que no tiene sentido. Yo, para que sea un extraño, elegiría a alguien de la familia, en tal caso de Arraf, si yo fuera ella, ¿no? Sinceramente, porque al final, si tampoco es tu familia, pues yo hubiera aprovechado, no sé, si un hermano de Arraf, con el que se lleve bien o algo así, ¿no? Ha sido una persona que siempre ha apostado por mí, refiriéndose a Jorge, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí, cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo. Esta estrategia también la siguió con Rocío Flores y Rocío Flores ya lo cató de lleno, no soltaba prenda sobre cosas de fuera y de tal. Es verdad que aquel superviviente en el que ella participó, sí es verdad que soltó cositas sobre la madre, que quería verla, que la echaba de menos y tal. Pero ya una vez que el documental se dio cuenta cómo era Jorge y dijo, no, no, este por el negocio me ha vendido y también que sé que me peloteaba, al final nada, ¿no? Muchas veces cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado como han hecho otras personas, al contrario, si ha tenido que decir las cosas, las ha dicho, destacó la novia de Arraf Beno, contó que todavía no había hablado con el presentador sobre este tema, además confesó que en un principio el padrino de su boda iba a ser su hermano Kiko Rivera, sin embargo, su distanciamiento ha provocado que ella haya tenido que buscar otra opción, no solamente otra opción, es que no va a ir Kiko Rivera, o sea, fijarse cómo está el tema, y aquí acaba el artículo, bueno, ha dicho lo más interesante, lo más importante, fijaros cómo está el tema, que ha pasado de ser el padrino a no estar invitado a la boda, no sé si recordáis las declaraciones que hizo él con respecto a ella, hará un año y pico aproximadamente, que si le tuve que pegar, porque no sé qué, que se estaba, en fin, cosas muy feas que creo que deberían haber quedado en la intimidad, pero que Kiko Rivera, oye, pues necesitaba ese mes, irse de vacaciones a un sitio lujoso y decidió vender las miserias de Isa Pantoja. Mi gente, hasta aquí puedo contaros, no sé si creéis que va a ir Isabel Pantoja, si no, yo sinceramente con esto de Jorge Javier lo tengo bastante en duda, y también me gustaría que comentaseis si creéis que Jorge Javier terminará aceptando, ya no sé si como padrino, pero al menos para ir a la boda, dejármelo en la cajita, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.